¡Suscríbete al canal! Y es algo típico, por eso quisimos pedir, yo fui el que pedí, para que Jessy nos explicara, por ejemplo, aquí hay chicharroncitos, hay aguacate, hay yuca, esta es media bandeja paisa. Sí, sí, porque falta el arroz, falta la carne. La arepita, miren, una de las comidas típicas de eso que tanto hemos invitado a mamá de que vayamos a Girón, el chicharroncito con su fritanga. De la fritanga, sí, es verdad. Espectacular. Bueno, pero de todo eso que trajeron, yo me pido el chocolate y los fríjoles. Uy, hermanita, pero eso de pronto le hace daño. Uy, sí, 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 no, mejor no. Mejor creo que el chocolate y esto, ¿cómo se llama? El pan de bono. Ah, el chocolate y los pan de bonos. Uy, esos son deliciosos. Bueno, el pan de bono puede decirse que es tradicional de toda Colombia, acá en Santander se prepara mucho, hay panaderías que quedan deliciosas, les voy a recomendar una un día de estos. Pero yo escuché que los mejores son los de Arcauco. Uy, sí, sí, y las almohábanas son deliciosísimas. ¿En Tunja? Es verdad, pero ya dejen de comer. Bueno, chicos, yo sí, sinceramente, quiero invitarlos para que en casa, con ayuda de mamá y papá, busquen esas recetas de la abuela y las preparen en casa. Quiero complementarles diciendo que un plato típico puede ser de esos que se transmiten de generación en generación, pueden ser platos típicos individuales, pueden ser platos típicos familiares o de una localidad, como los que estamos viendo. Bueno, ya sé, por ejemplo, estos son platos familiares, porque todos los platos son iguales, ¿no? Muy bien, Pancho. No, 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 él se refiere a que se comparten en familia. Ah, yo pensé que familiares, porque pues como todos se parecen los platos, pues son como los familiares. Yo, la verdad, no sé si guardarle a mamá chicharrón. Pues, ustedes no han hecho sino comer todo el programa, mejor vamos a escuchar la respuesta del día. Respuesta del día. Y la respuesta es... La D, el ajiaco. Es una de las comidas típicas de nuestro país. Nos vemos a la próxima. Bueno, pero aquí había tres pan de bonos y me descuido y quedan dos. Es que el pan de bono es muy rico, acompañado de pocholaten y tamal. Chocolate, se dice chocolate. Chocolate. Me acuerdo la otra vez que te indigestaste por estar comiendo fríjoles con yogur. Es que yo nunca he comido fríjoles con yogur, Yesid. Eres tú el que hace todos esos revueltos esculcando la nevera todo el tiempo. Yo no sé qué comerme. Bueno, la yuca es deliciosísima. La yuca se siembra mucho en el playón. Es un producto que se puede decir que es uno de los productos primarios de este municipio. Y el chicharrón. Está crocantico. Yo creo que es muy crocante. Chicos, ¿y por qué no hablamos mejor de los niños que estuvieron hoy contándonos todas sus experiencias? Bueno, sí, Yesid. Deja tu plato y yo doy el mío. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Lo sueltan. Lo sueltas, Yesid. Lo sueltas. Bien. Hablemos de los niños. Bueno, las historias estuvieron súper, súper, súper geniales. Adivinen por qué. ¿Por qué? ¿Qué hacía esa niña? Ah, la niña actriz. Exacto. Le gustaba, a esta niña le gustaba actuar. Sí, y además le gustaba qué. Actuar. ¿Cantar? Cantar, cantar. Y cuando estuvo haciendo la actuación, habéis venido aquí. Es que eso hacen las actrices, Yesid. ¿Y cómo canto? Así. No, no, no. Nuestros súper mágicos cantan mucho mejor que eso, la verdad. Chicos, así que nosotros nos vamos a ir a disfrutar de estos deliciosos platos típicos. Y, por favor, recuerden lavarse las manos, cepillarse los dientes. Y estudiar y leer muchísimo para los exámenes. Y estar súper conectados con esto que se llama... ¡Pizarro mágico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!